¡Wooow! Un 5 de 5 en Trotspilot y además contamos con un código de descuento WiredBB5 Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción Bendiciones, lo han resuelto bastante antes de lo que esperábamos Mucha gente lo veía como el nuevo Corredores del Tiempo El nuevo pedazo de puzzle que iba a involucrar a la comunidad durante días, incluso semanas Pero parece que ya está resuelto Y digo parece porque pese a que hemos desbloqueado la cinemática El final, el cual enseguida os enseño Por cierto, esta es la carta que necesitáis para esta semana Y si aún no habéis completado los puzles de las anteriores semanas Os dejaré un link abajo en la descripción a un vídeo en el que pasamos por todo Lo que tenéis que saber de las anteriores semanas Así que dicho eso, ahí podéis ver como la estoy desbloqueando Y de fondo de hecho vais a ver parte del vídeo anterior Para que no tengáis que ver los dos En el que básicamente os muestro donde están las 3 llamas que necesitaréis Una vez activéis la carta Para poder abrir la sala que nos lleva al puzzle Ahora lo que os comentaba de que parece que la han resuelto Es porque básicamente, pese a que hemos resuelto el puzzle de la sala final Aún hay otras 3 salas que incluían también sets de 4 estatuas con distintos símbolos Y que yo sepa, al momento en el que estoy grabando eso Aún no lo han resuelto Y quién sabe si eso también desbloqueará algo Quiero decir, no creo que estén ahí porque sí Vale, y me refiero a las 4 salas De hecho os las mostraré todas, ¿no? Pero aquí mismo, por ejemplo, podéis ver que hay 4 de esas estatuas Distintos símbolos Bueno, punto por punto lo que estáis viendo ahora de fondo en pantalla Es la localización de las 3 llamas que necesitaréis para activar esa puerta final Como os digo, lo estoy pasando rápido en este vídeo Para que no tengáis que ver los dos Pero si necesitáis algo más de tiempo para hacer esto Podéis ir al anterior vídeo a este que os he subido Lo explico con algo más de detalle De nuevo, hay otras 3 salas Se puede decir otros 3 puzzles que no se han desbloqueado Y pese a que este parece ser el más importante Hemos desbloqueado la cinemática Lo que viene a ser ya el final de temporada El deseo número 15 Para cruzar el portal Además, sigue habiendo el misterio de qué onda con esos 3 Y cómo no, os informaré en cuanto se descubra algo Si es que hay algo más que descubrir Pero, ahí habéis visto la localización de las 3 llamas Y ahí estáis viendo cómo activo las 3 Para poder cruzar el portal y llegar a esta sala Una vez lleguéis a la sala esta Tenéis que activar o disipar La broma ahí en el centro Luego activar los dos símbolos Que veréis aquí a los lados Desvelar la mentira Desvelar la verdad Son dos mentiras Una verdad La forma en la que se ha descubierto este puzzle Se podría explicar con algo más de detalle Pero no hace falta que le deis vueltas a las cosas De hecho, no hace falta ni que interactuéis con las estatuas Que yo sepa Tan solo tenéis que activar los símbolos Que veréis de fondo en pantalla Como veis, no hay forma de iluminarlos Con el resto de estatuas Pero aunque no se iluminen Es decir, aunque no aparezca un triángulo O un círculo alrededor de la runa Podéis activarlo igual Podéis interactuar directamente con ellos Sin necesidad de activar las estatuas Las estatuas revelan el patrón Con el cual se ha descubierto este puzzle Resumiendo Pero podéis ir directamente Y interactuar con ellas Entonces aquí podéis ver Como modifico esas dos Que tenemos al lado derecho Llevamos la hamburguesa Luego las otras dos Y de hecho ahora os mostraré un pequeño mapa Donde las veréis todas Pero de este modo no habrá pérdida Podéis ver como las activo yo Aquí en primera persona Y ahora os muestro el mapa de la sala Bastante bien explicado Para que veáis cuáles son esas Que hay que activar Activamos esta otra Que teníamos allá al lado Luego al final nos vamos Al último set de runas Básicamente la estatua Que teníamos al lado Y activamos esos dos últimos Que veis ahí Una vez los hayáis activado todos Podéis veniros aquí Entregáis los tributos Se abre la puerta Y se revela el gran secreto El huevo a Hamkara Y no es el huevo a Hamkara poseído Que tenía Marasov Así que ese quizás está para otra historia En plan ya veremos Qué onda con ese otro Pero esto es un huevo de Hamkara No poseído Algo que literalmente Nadie se esperaba encontrar Tras cruzar esta puerta No me voy a entretener Con este diálogo Porque enseguida lo veréis Pero sí Básicamente flipan Con el hecho de que sea un huevo a Hamkara También destacan el peligro Que trae consigo Incluso aunque ni siquiera Haya nacido todavía Y sí Un algo de lore De fondo en pantalla Estáis viendo el mapa Y en cuanto al lore Haré un vídeo separado Seguramente para pasar Por esto al detalle Porque es que hay mucho Mucho de lo que hablar Pero de nuevo Aquí tenéis el mapa Veis Hemos activado la hamburguesa Al otro lado Hemos activado El hombre con los brazos arriba La tienda de campaña Y estos son los nombres Que le poníamos yo y mi escuadra Tenemos a otra tienda de campaña También la llamamos así La X Y luego estos dos últimos Que veis Este y el helado Una vez los activéis todos Podéis iros aquí Y ya está Ya estaría de nuevo No tenéis ni que interactuar Con las estatuas Tan solo activáis Estas runas De la sala Y ya podréis Terminar la misión Una vez la completéis Y teletransportáis El huevo al Ateneo Por cierto Podréis ir y echarle un vistazo Como veis Desbloqueamos un emblema exclusivo Un shader exclusivo Además también De las recompensas básicas Del encuentro Algunas armas Piezas de armadura quizás El shader es increíble Tiene texturas Un rollo escamas De dragón y demás Y en esta armadura Se ve bastante horrible Quiero decir Hay otras cosas Que puede quedar mejor Pero en sí El shader me ha gustado Está bastante bien Y ahora os voy a dejar Con la cinemática Así que disfrutadla He estado trabajando aquí Un patrón En las salas De Sabazum Nos dio Lo que nos prometió El último deseo Entonces al final Sarafun Si nos dio la solución Como veis en sus salas Está el patrón Vale Que se supone Debería completar El último deseo El deseo número 15 Que llevamos esperando Desde 2018 Desde 2018 En cuanto a eso Y el por qué llevamos Tanto tiempo Creo yo Cambiaron un poco Los planes para la historia Creo que era algo Que querían hacer antes Pero después de separarse De Activision Cambiaron los planes Pero no nos vamos a enrollar A hablar de eso Ahora mismo Esto básicamente Hace referencia Al muro de los deseos Podéis ver algunos De los símbolos Y podéis ir a probar A ver si funciona Pero probablemente Hasta la próxima temporada No podamos hacer nada Hay que investigar Porque como bien dice Básicamente el futuro De la humanidad Depende de esto Tenemos que completar El deseo Bien Para poder cruzar El portal Y básicamente Ir a por el testigo De no hacerlo Se iría todo A tomar por culo Tened en cuenta Que los Ahamkara Retuercen Cada uno De los deseos Que se hacen Y de hecho Por eso se creó El muro de los deseos Para poder desear Algo preciso Y sin fallo Y que esos deseos No puedan ser retorcidos De nuevo Haré un vídeo de Lore Próximamente Para explicar todo esto Mucho mejor Y con calma Pero por ahora Ya habéis tenido la respuesta Una vez terminéis con ello Recibiréis un último diálogo En el CLME Que os voy a dejar ahora Para que lo escuchéis Ophiuko Necesito que me muestres Algunos registros De los archivos De la criptarquía Hace mucho tiempo Que no vemos Una Ahamkara Habrá que informar A los demás Muéstrame las tesis Sobre cómo conceden deseos Los Ahamkara Incluye las hipótesis Sobre por qué parecen Malinterpretar Las intenciones De las personas Nuestras mejores mentes Llevan siglos Trabajando en esto Así que debe de haber muchas Ahora Los informes De los encubiertos Sobre el muro De los deseos Con él Los pactos Con los dragones De los deseos Producen menos efectos Indeseados Pero hay que averiguar Cómo lo diseñaron Las técnicas Hablando de la ciudad Onírica Excluye todos Los informes De batalla De la fortaleza De las voces Y destaca Lo que tenga que ver Con el deseo Final perdido Si el camino Al portal Depende de un dragón De los deseos El conocimiento Será nuestra arma Más potente No terminamos De entender El alcance De su poder Y estoy convencida De que estarán Resentidos Después de la gran caza Habrá que andarse Con cuidado Los Ahamkara No dan segundas Segundas oportunidades Si la humanidad Depende De un deseo No tenemos margen De error Y como veréis Después podéis ir al Ateneo Para ver dónde está el WoW Está aquí No es que podáis hacer Mucho más con él Y que yo sepa ya No hay nada más que hacer Hasta la próxima temporada De haberlo Lógicamente Lo compartiré con vosotros Pero Sí Parece Se ha resuelto ya el misterio Como os comentaba Al principio Hay otros tres sets De cuatro estatuas Con sus símbolos Y puede que al resolverlos O nos den unas recompensas básicas O incluso un algo más importante Como aunque sea una pizca de lore ¿Sabes? Pero Sea lo que sea En cuanto se descubra Lo compartiré con vosotros Por ahora Ya habéis tenido el final De temporada Dicho eso Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor semana Dirá a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vais a verlo Ir a verlo Adiós Adiós